¿Qué tal televidentes de Procer Televisión? Hoy jueves 29 de agosto nos encontramos en el parque principal, parque de los próceres liberales, porque en el municipio de Segovia se están llevando a cabo las fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería. Pero hoy nos acompaña Luzana Valdés, ella es la monitora de vigías del patrimonio cultural. Ella nos estará hablando de qué se está llevando a cabo hoy en el parque principal. Luzana, bienvenida a las cámaras de Procer Televisión. Bueno, muchas gracias. Referente a las fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería, hoy decimos sacar la fonda orgullosamente Segovia, exhibiendo los objetos que tenemos en el museo y haciendo también revelencia a los 200 años que está cumpliendo Antioquia. Entonces invitamos a toda la comunidad de Segovia a que nos traigan los objetos que tengan en su casa, que crean que son parte de la historia del municipio, lo mismo que las fotografías que tengan, antiguas del municipio, de los grupos que habían en el municipio, de las familias, todo lo que nos pueda interesar a nosotros para el museo del municipio y ayudarnos a construir eso que será parte del patrimonio del municipio. Luzana, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de esta fonda orgullosamente se gobiana? Bueno, el objetivo es mostrar a la comunidad qué es lo que se tiene del museo y en sí la historia que nos cuentan, cómo son estos pamfletos y las fotografías. Entonces la idea es que la gente venga, se acerque y observe, lea los textos que hay que cuentan historias de personajes del municipio, también de sitios y de lugares que han hecho parte de la historia del municipio. El objetivo es que las personas se den de cuenta que tenemos un patrimonio muy bonito y que muchas veces no lo conservamos en buen estado. Luzana, cuéntenos, ¿cuál es su función como monitora de vigías del patrimonio? Porque hay mucha gente que no conoce, ¿cuál es la función que hace la monitora? Bueno, mi función es dar a conocer a ustedes, la comunidad, el patrimonio que tenemos, la historia con la que contamos y hacerlos parte del cuidado del patrimonio. Uno cree que no tiene nada que ver, pero si desde que usted llega al parque y si tira la basurita está afectando el patrimonio, entonces para que nos ayude mucho con eso, con el cuidado y si necesitan algo sobre la historia pueden acercarse que con mucho gusto les estaré investigando y les estaré ayudando a solucionar todas las inquietudes que tengan. ¿Algo más para nuestros televidentes? Bueno, sí, la invitación para que vengan, se animen, que nos traigan los objetos que no necesiten y que de pronto hasta vayan a votar porque nos sirven para el museo, lo mismo las fotografías, que vengan y observen las fotografías y nos digan ¡Ah, esto es tal personaje! Todo lo que nos pueda servir, bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacer televisión y muchas gracias a la comunidad y espero que apoyen el patrimonio de Segovia. Bueno, esas eran las palabras de Luzana Valdés, la monitora de vigías del patrimonio cultural. Seguiremos en nuestro recorrido a ver qué más personas nos encontramos para que nos den entrevistas y nos hablen sobre un poco del patrimonio cultural. ¡Oye! ¡Oscar Rodiero! ¡Vamos a formarte! ¡Vamos a formarte! ¡Vamos a formarte! Ahí ya llegó la fiesta y no hay donde bailar Y ninguno me presta su bendito solar Hacer una caseta y formar el parrandón Hacemos la recoña y tomamos mucho rojo Ahí vamos a cerrar la calle ¡Vamos a bailar! Ahí vamos a cerrar la calle ¡Vamos a gozar! Ahí vamos a cerrar la calle Vamos a bailar Ahí vamos a cerrar la calle Vamos a... Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Pa' que se come el baile Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Don Sergio, bienvenido a las cámaras de Procer Televisión Gracias Mauricio Un saludo muy especial para todos A ustedes, a Procer Televisión Y a todo su equipo Gracias por hacer posible Visibilizar las actividades que estamos desarrollando hoy En el marco de las 65 fiestas de la Virgen del Carmen El oro y la minería Con un componente muy importante En esta segunda carrera de observación Y es el Bicentenario de Antioquia Cuéntenos, ¿qué se está llevando a cabo en este momento aquí en el Parque Principal? Bueno, ya hemos dicho la segunda carrera de observación Fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería 2013 Pero con un componente muy... o dos componentes muy muy importantes Uno, que en la carrera de observación estamos recreando la historia de Antioquia Sus mitos, sus leyendas Lo que nos caracteriza típicamente Y bueno, además poner en escena el museo histórico y cultural tierra adentro Que también nos ayuda a como encontrarnos con la historia Tenemos fotografía que creo que ya Luzana habló un poco de esto Las fotografías, algunas de las historias, de los mitos Además de los elementos que hacen parte del museo Que les invito para que los veamos muy de cerca ¿Cuál es el objetivo de esta fonda? Porque ahorita Luzana nos decía que es una fonda orgullosamente segoviana Claro, hablamos de la fonda orgullosamente segoviana Porque nos enorgullece la historia de nuestro municipio El poder encontrarnos de generación en generación El poder conversar con cada una de las personas que se acercan Que se emocionan, que no han perdido la capacidad del asombro Esto nos hace sentir orgullosamente segovianos Decimos que también es una razón de encontrarnos De conocernos y de reconocernos La administración orgullosamente segoviana Siempre ha procurado eso a través de cada uno de los espacios Y muy particularmente desde la Casa de la Cultura Generar espacios de encuentro, de reconocimiento Y de conocimiento de lo que somos Y de lo que nos ha permitido ser en la historia Invitación para que toda la comunidad se vincule a estas actividades Que está realizando la alcaldía en conjunto con la Casa de la Cultura Bueno, hoy estamos con la actividad de la segunda carrera de observación La fonda que va hasta la tarde A las 4 de la tarde tendremos el concierto al municipio de Segovia Que lo estarán ejecutando las dos escuelas de música La del municipio de Remedios, municipio de Hermano Y la escuela de música Salvador Pasos de la Casa de la Cultura Tendremos a las 6 de la tarde la sexta versión de la Maratón de Teatro Donde los invitamos también a disfrutar con nosotros Un ejercicio que tienen puesto en escena Muy bonito que hace gala de esta actividad Y la de mañana Mauricio no se la pueden perder por nada del mundo Porque tenemos la segunda versión de las artes visuales Del Festival de las Artes Visuales en el Parque Simón Bolívar Haremos la construcción de un mural que da cuenta del Bicentenario Recrearemos las imágenes con las que soñamos De tener un parque educativo para el municipio de Segovia Visibilizaremos los trabajos que desde las artes visuales Hemos conseguido en la Casa de la Cultura Y estaremos entonces permitiendo que aquellas personas Que concursaron en el parque educativo También reciban la premiación que les estamos debiendo Porque no habíamos encontrado un escenario propicio para entregarlos Eso para el día de mañana en lo cultural Y en lo cultural el sábado además En la segunda concurso de Catangueros a las 9 de la mañana Terminado el concurso de Catangueros Tendremos el intercambio cultural étnico Que entonces permitirá visibilizar también Y encontrarnos con nuestro pueblo indígena Aquí en el Parque Principal ¿Algo más para nuestros televidentes? No, muy contento de poder estar con ustedes Compartiendo estas actividades Invitarles desde lo institucional Todo está garantizado para que todos disfrutemos De estas 65 fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería En paz, en tranquilidad Y con mucho compromiso por el respeto por el otro y por lo otro Muchas gracias A usted Mauricio y reitero mi agradecimiento a John Jairo, a Doña Gloria A vos Mauricio y a todos los que hacen parte de Procer Televisión Por estar con nosotros gozando de estas 65 fiestas Bueno, esas eran las palabras del señor Sergio Alberto Montoya El coordinador de la Casa de la Cultura Nosotros seguiremos recorriendo la fonda Mirando las fotos Observando todo lo del museo de la fonda Orgullosamente segoviana Ay, yo les pongo el ron El pico y su consola Si alguien se cabrea No se le parabola Te buscas una tabla Y así hacemos la cerca Echamos polvo y agua Si alguien se molesta Ay, vamos a cerrar la calle Pa' bailar Ay, vamos a cerrar la calle Pa' gozar Ay, vamos a cerrar la calle Pa' bailar Ay, vamos a cerrar la calle Pa' gozar Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Pa' que se forme el baile Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Que estamos en carnavales José Vázquez, José Vázquez, José Vázquez, José Vázquez José Vázquez, José Vázquez, José Vázquez José Vázquez, José Vázquez, José Vázquez, José Vázquez Nos vinculamos a eso gracias también a la administración municipal, a la Casa de la Cultura, también estuvieron vinculados la defensa civil, muchos entes en los cuales se pudo hacer realidad la segunda versión de esta carrera de observación hasta el momento siguen llegando todos los equipos en donde se está celebrando, donde se está realizando más bien la realización de búsqueda de estas pistas sobre el Bicentenario es muy importante recalcar esto a la comunidad, más que todo esta carrera de observaciones para que toda la comunidad conozca sobre sitios que tiene el municipio porque a veces muchos de los que estamos acá en el municipio ni siquiera conocemos la biblioteca no conocemos los bomberos, no conocemos otros sitios donde realmente nosotros debemos conocer ¿Invitación para que todos los televidentes se vinculen a estas fiestas? Bueno, la invitación muy acorde a toda la comunidad para que en estas 65 fiestas del municipio de Segovia lo hagamos de una manera acorde, una manera, digámoslo así, que se manifiesten de una manera excelente que no tengamos ningún problema, la policía nacional, ningún ente de fuerzas entonces ojalá la disfruten estas 65 fiestas en el municipio de Segovia ¿Algo más para nuestros televidentes? Bueno y recordarles a todos de que tenemos que tener mucho cuidado en estas fiestas con nuestros niños, niñas y adolescentes recordemos que si vamos a beber no manejemos, dejemos las motocicletas guardadas, los vehículos guardados es una recomendación que hacemos ya que no queremos ningún accidentado, no queremos ninguna persona herida por culpa de estas imprudencias, entonces si vamos a beber dejemos en la casa nuestros vehículos igualmente a los niños, si vamos a salir a beber, dejémoslos con alguna persona responsable no los dejemos solos en la casa, ya que de pronto estos niños pueden tener algún percance y Dios no lo quiera, pueden tener allí en cada una de sus casas incidencias fatales entonces mucho cuidado padres de familia, madres de familia, mucha cordura en estas 65 fiestas muchas gracias gracias a ustedes bueno esas eran las palabras de Edwin Herrera nosotros nos quedaremos aquí esperando la premiación de esta carrera de observación oye Oscar Rocheo Ay, ya llegó la fiesta y no hay donde bailar Y ninguno me presta su bendito solar Hacer una caseta y formar el barrandón Hacemos la recoña y tomamos mucho robo Ay, vamos a cerrar la calle Vamos a bailar Ay, vamos a cerrar la calle Vamos a Ay, vamos a cerrar la calle Vamos a bailar Ay, vamos a cerrar la calle Vamos a Vamos a cerrar la calle Para que se forme el baile Vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle, vamos a cerrar la calle Que estamos en carnavales Ay yo les pongo el ron, el pico y su consola Si alguien se cabrea, no se le para bola Te buscas una tabla y así hacemos la cerca Que llamo polvo y agua, si alguien se mole Ay vamos a cerrar la calle Vamos a cerrar la calle Estamos en la recta final Pero es que hemos sido muy reiterativos No basta el documento, deben de tener al dueño del documento Al lado No basta tener el documento Deben de tener al representante de su documento al lado Claro Una vez terminemos todo el recorrido Vamos a hacer la premiación para que no se nos vayan aprovechando Lo vamos a rectificar además Un buen equipo hace su tarea y la termina efectivamente Bueno, vamos a revisar los actos acabados de ligar Vamos a mirar a ver si reunieron a varias personas que sumaron sus años de 200 años Recordemos que estamos en el este bicentenario de Antioquia Entonces vamos a observar, vamos a manifestar acá con los jueces Si los actos cumplieron bien su tarea en todo el recorrido Bueno, llamamos el tercer equipo ganador ¿Qué pasó? Díganle a él ¿Cómo ha sido? Oiga, vamos a ver el tercer equipo El tercer equipo Y ustedes le dijeron que no Y la gente se fue Los Juxia Juxia Tercer equipo ganador El equipo Juxia Nos estamos esperando para que realice su troa Y para recibir su premiación 150 mil pesos en efectivo Queremos a todos los equipos participantes Queremos a todos los equipos participantes acá Para que observemos el trabajo realizado en cada una de las casetas En cada una de las bases por los equipos Y en tercer lugar, el equipo Juxia Nos va a probar Nos van a probar Todo el equipo Y hacer efectiva la entrega de su premiación 150 mil pesos Oiga, yo me he dicho un poco Ana ¿Sabes qué le pasa con las cosas que hacen? Aquí había unos señores que tenían 51 cumplidos 67 cumplidos 60 cumplidos Y eran 27 Hoy no se movían y les decían que no Y los otros que se han sacado Lo que pasa es que había unos que estudian en octubre Y yo he dicho que en octubre Entonces no les daba la edad Y estuvieron muy contentos ¿Qué persona son las dos? Una sola Vale, vale Vieron dos personas que estudian en octubre Que estudian en octubre Que estudian esos años Siéntate por qué la consulta No podíamos, es que el de hacer Eso es lo que tuvieron que haber hecho Va a haber buscado un trabajo A ver, tengo que probar a caer ¿Tú quieres estar aquí? ¿Qué voy a comprar? ¿Te lo puedes hacer? De acuerdo ¿Qué viven en el documento? ¡Una! 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 ¡Miren! ¡No! ¡Trobando, probando, vamos! ¡Trobando, probando, vamos! ¡Vamos, compañeros, vamos! ¡Trobando, 200 años de nuestro vicentenario! ¡Trobando, probando, vamos! ¡Trobando, probando, vamos! ¡Trobando, probando, vamos! ¡No se vayan en registro fotográfico y evidencial de la entrega, de la premiación de 150 mil pesos en los efectivos para el tercer equipo, Juxia! ¿Qué realizó? ¡Trescientos! ¡Uno! ¡céis, cincuenta, cien, cien, ciento cincuenta! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¿Es bueno, Silvio Mar고? ¡Sí! ¡Sirve para fresquear ahorita! Bueno, invitamos al equipo 2 para que nos traen y nos deleiten y nos deleiten. Buenas tardes para todos, yo los quiero saludar con unas trobas muy buenas y de manera especial, y de manera especial, yo les quiero otro bar, con unas trobas muy buenas y de forma particular. Particular es Antioquia, es una tierra muy bella, se lo olvido por su gente, por ser joven, por su fiesta, porque estos 200 años los que hay que celebrar, para hacerle homenaje a Antioquia en general. Y con eso me he vestido, lo canto yo con amor, un aplauso para Antioquia con orgullo y compasión. En el segundo lugar, se iban a ir sin la plata, a la población, en el segundo lugar de esa segunda carrera de observación. Bueno, vamos a entregar 200 mil pesos. Bueno, 50, 100, 50 y 200, y 200 para el equipo número... 150, 150, 100, 150 y 200. Bueno, un fuerte aplauso para el equipo planeador. Felicitaciones y muchas gracias por participar. Bueno, ya no hay más equipos. Ya no hay más equipos. ¿De concentración? Se acabaron los equipos. Se acabó la plata. Se acabó la plata. Bueno, invitamos a los atléticos, el equipo verde, el equipo ganador. A ver, un fuerte aplauso para el equipo ganador. Vamos a ver si lo desplazas por quizás todo. Eso no canta. Eso no canta, tiene que cantar usted. Si grabaste eso. Uno, dos, tres. Trobe, trobe compañero, les venimos a contar que el vicentenario de Antioquia lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar con mucho amor y entusiasmo porque nosotros nos desegobian las cosas. Bueno, nos olvidamos, no las vamos a olvidar porque lo tenemos presente. Esas leyes especiales que alegran nuestra gente, alegran nuestra gente. Porque Antioquia no nos canta. Tú vas a bajar con un barito de caña, un barito de caña. Es lo que vamos a tomar ahora para acompañar las fiestas y celebrar nuestra victoria. ¡Buenas felicitaciones al equipo número uno, el ganador de esta segunda versión de la carrera de observación! Al equipo verde le vamos a hacer efectiva el pago de estos 200 mil pesos. La policía no comprendía ese tesoro. ¿Cómo hacemos? Entregándonos para el viejo. Sí. ¿Puede molir? ¿Puede el ayudo? Bueno, ¿para usted? ¿Puede el ayudo? ¿Puede el ayudo? Y ahora ¿para qué? Entregamos. A ver, es que esto, esto resultó más fácil que esto. Bueno, pa usted. 50, 100, 150, 200, 250 mil pesos le entregamos al equipo número uno, que es el equipo vencedor. Bueno amables televidentes, seguimos en nuestro recorrido por el parque principal, se estaba llevando a cabo la carrera de observación y en este momento todavía continúa la fonda orgullosamente segoviana, pero para ello nos acompaña Cindy Bravo, ella es la monitora de deporte. Cindy, bienvenida a las cámaras de Procer Televisión. Muy buenas tardes para toda la comunidad segoviana, nos encontramos en el parque principal culminando la segunda carrera de observación de la alcaldía municipal orgullosamente segoviana. Cindy, cuéntenos, ¿cuál era el objetivo de esta carrera de observación? El principal objetivo de esta carrera de observación era que la comunidad se integrara, trabajara en equipo y además de esto conocieran algunos lugares de nuestro municipio que son pocamente frequentados. Cuéntenos, ¿qué papel, qué tenían que hacer los que estaban haciendo la carrera cuando se dirigían a su punto? ¿Qué iban a encontrar? ¿Qué tenían que buscar? Bueno, al inicio de la carrera a cada grupo le entregamos una hoja con diferentes pistas donde tenían que ubicar algunos lugares como era la estación de bomberos, el recinto Regina Villegas, la empresa Segovia Aseo, la biblioteca municipal y el parque principal. En cada una de esas bases había diferentes actividades que desarrollar. Por ejemplo, en la empresa Segovia Aseo, allí teníamos que, allí cada equipo tenía que construir algo sobre reciclaje. Los materiales que dejamos allí fueron botellas plásticas, dejamos templas, vinilos, dejamos vinilos, dejamos pinceles y cada grupo tenía que hacer una construcción. Esto lo hicimos con el fin de que las personas tengan sentido de pertenencia sobre el medio ambiente y el reciclaje. También encontramos en la estación de los bomberos la construcción, escribir 15 mitos de nuestro departamento de Antioquia. En el salón Regina Villegas tenían que escribir cinco trovas alusivas a Antioquia. En la biblioteca municipal tenían que dibujar algunas cosas típicas de nuestro departamento, como son los trajes, los bailes típicos, la comida típica. Eso lo hicimos debido al bicentenario del departamento de Antioquia. Cuéntenos, ¿cómo se identificaban los grupos? Bueno, cada grupo tenía que estar conformado por cinco personas y mínimo tenían que participar dos mujeres. Cada grupo se tenía que identificar con un color, ya cada quien decidía qué color y también tenían que hacer la construcción de una porra o un eslogan. ¿Cuánto se ganaba el primer grupo, el segundo y el tercero? Bueno, en esta carrera de observación, como le dijo el compañero, se premiaron tres grupos, los primeros tres puestos. El primer puesto se llevaba 250 mil pesos, el segundo puesto 200 mil pesos y el tercer puesto 150 mil pesos. Agradecimiento a las entidades que se vincularon a esta actividad. Bueno, le damos un agradecimiento a la alcaldía municipal, orgullosamente segoviana, que todo el tiempo ha estado comprometido con la parte recreativa y deportiva de nuestro municipio. También le damos agradecimientos a IDEA, que fue patrocinador oficial. Y también le damos agradecimientos a todas las personas que se vincularon de esta segunda carrera de observación en el municipio de Segovia. ¿Algo más para nuestros televidentes? No, pues la invitación es para que participen en todas las actividades deportivas y culturales que tenemos en el transcurso de las fiestas y que pasemos bien buenos, pasemos un rato agradable y bienvenidos a las fiestas.